Mercados alterados, esa es la síntesis, vamos en la búsqueda de diagnósticos, vamos a consultar a Lucas Navarro, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, a la espera de tu diagnóstico, contanos, lo presentábamos al tema mercados alterados, una brecha cambiaria que cada vez es mayor, la espera de algunas medidas que anuncia el Ministro Guzmán, ¿cuál es tu diagnóstico hasta esta hora? Bueno, en el momento tenemos una brecha cambiaria que no para de crecer, esto es diferencias muy grandes entre la cotización del dólar en los mercados paralelos y el dólar oficial, la brecha ya excede el 100%, el dólar, digamos, en la bolsa al día de hoy está a 172 pesos, el dólar blue está un poco por debajo de los 190, al día de hoy bajó un poco, pero la situación preocupa y la apuesta del gobierno en este contexto es tratar de alguna manera controlar esa brecha cambiaria. El gobierno ya anunció que no va a devaluar el tipo de cambio oficial, es decir, el dólar oficial va, en definitiva, a mantenerse relativamente estable, o tener incrementos muy pequeños, como lo viene haciendo, según lo que anuncia el gobierno, y por el otro lado lo que está apuntando es a controlar la brecha, interviniendo o tratando de reducir en cierta manera, o generar incentivos a que se reduzca el dólar en los mercados paralelos, el dólar que cotiza en bolsa, básicamente. Y para ello hay algunas medidas que se están considerando, en el día de mañana se va a anunciar básicamente la subasta de bonos en pesos, distintos bonos en pesos que están algunos ajustados a la evolución del dólar, otros al CER, otros a la tasa BATLAR, con la idea de poder absorber unos, al menos, 125.000 millones de pesos. Esto tiene que ver con que hay pesos dando vuelta en el mercado, esos pesos están llegando al dólar, y la idea es que con esta oferta de bonos que se va a hacer mañana, son todos bonos en pesos, que puedan absorber un poco ese exceso de pesos que hay en el mercado y que se está volcando el dólar. Eso es un poco lo que se espera en el cortísimo plazo, como medida para tratar de contener un poco la brecha cambiaria. Luego la semana que viene, o un poco más, la semana que viene, en dos semanas, el 9 y 10 de noviembre, también se va a hacer una subasta de un bono en dólares, por unos 750 millones de dólares, también apuntando a lo mismo. Lo que está pasando acá es que tenemos fondos de inversión extranjeros, de no residentes, que tienen inversiones en pesos por valores que equivalen, no están claros los valores, pero se habla de entre 7.000 y 13.000 millones de dólares, según el tipo de cambio que consideres, y que lo que está pasando es que se están yendo del país. Y la forma en que se están yendo del país ahora es a través del dólar contado con liquidación. Y lo que están tratando de hacer es que esa tendencia se controle, o que esa salida de esos fondos del país sea por otros canales que no le pongan tanta presión al dólar contado con liquidación, que es la que venimos viendo en estos días. La preocupación de la brecha es que la brecha te genera expectativas en lo que es la formación de precios, esa brecha también te genera, digamos, una expectativa de devaluación y hace que se demanden muchos dólares en el mercado oficial. ¿Vos viste este mes que pasó? Por ejemplo, las importaciones subieron en términos interanuales respecto al mismo mes del 2019. O sea, se está importando más en una economía que está deprimida en relación al año pasado. Y eso tiene que ver con los incentivos estos que genera esta brecha de cambiar tan alta. Bien. Falta de confianza, ¿no? Hay una suerte de falta de confianza, obviamente, que se materializa en esta expectativa de devaluación que la gente no cree que se vaya a poder sostener este tipo de cambio a 80 pesos. Y la manera en que se materializa esta expectativa de devaluación es que hay mucha demanda por dólares a este tipo de cambio oficial por parte de quienes todavía lo pueden hacer. Hay un montón de restricciones para exceder dólares a 80, pero quienes lo pueden hacer lo están demandando cada vez más. Y eso es lo que está ocasionando una pérdida de reservas del Banco Central. Las reservas se están agotando y esa es la mayor preocupación. Llegar a una situación en donde el central se quede sin reservas líquidas y que se vea forzado a una devaluación brusca que obviamente va a tener efectos negativos para la economía porque sabemos que cuando aumenta el dólar oficial eso se traslada inmediatamente a precios, eso hace que se deteriore el poder adquisitivo de las familias y en definitiva, digamos, deteriore aún más la situación económica en lo que es la economía real por la cual estamos atravesando. Un pronóstico preocupante, Lucas. Te agradecemos tu opinión. Un pronóstico preocupante, así es. Pero bueno, hay que seguir aguantando como siempre en nuestro país. Como siempre. Bueno, gracias Lucas Navarro, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba.